¡Hola a todos y bienvenidos a todos los que nos ven! Damos por iniciada la temporada 2023-2024 de Destination Imagination. Esperamos que estén tan emocionados como nosotros porque ha iniciado la temporada 23-24 de Day. Queremos compartirles algunos detalles importantes para que estén listos para dar inicio a esta aventura emocionante y creativa. Estamos aquí con ustedes, como siempre, Gaby Segovia y quien les habla, Shami Cuello, las dos affiliates de Destination Imagination para el Ecuador. Así que, sin más que decirles, voy a dar por inicio a la explicación del lanzamiento a nivel Ecuador de Destination Imagination. Bueno, como siempre ustedes saben, al inicio les explicamos un poco para los nuevos integrantes de Destination Imagination, un poco acerca de nosotros como DI o Destination Imagination. DI por sus siglas, en inglés, DI. ¿Qué hacemos? Bueno, los estudiantes cada año resuelven conflictos abiertos a nivel mundial que se lanzan normalmente el 1 de septiembre, pero esta vez y este año se lanzó antes de tiempo para que tengamos más tiempo de hacer nuestras soluciones el 15 de agosto a nivel mundial y hoy 24 de agosto dándoles el lanzamiento oficial en Ecuador. Entonces, vamos a tener que, como concursantes, como coaches, como voluntarios y como parte de DI, saber de qué se trata cada uno de los retos que son abiertos a nivel mundial para que cada uno de los equipos presente una solución en la competición. De esta manera, ¿qué reciben los equipos? ¿Qué es lo que ganan? Aprenden de la importancia de las habilidades específicas. Evidentemente, siempre todos ahora hablamos de STEAM, pero DI es la verdadera aplicación del STEAM porque independiente de la rama específica en la que se basa mayormente un desafío, integra todas las áreas y ya lo vamos a ver. Y de esta manera, entonces, los alumnos aprenden también la importancia no solamente de la ciencia, de la robótica, del STEAM en sí, sino también de administración o dirección o gestión de proyectos y también de habilidades interpersonales como la colaboración, la resolución de conflictos, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, de manera que se preparan durante meses para elaborar una solución al reto o el desafío entregado. ¿Cómo se hace esto? ¿O quiénes? Los equipos se tienen que conformar con dos miembros mínimos y siete máximos. Esta competición va desde el kindergarten hasta la universidad. Obviamente, cada uno va compitiendo según su rango de edades, ¿ya? Y kindergarten tiene su propio reto, ya lo vamos a ver. Cada equipo necesita también un líder de equipo, que tiene que ser un adulto, que normalmente puede ser un profesor, como también puede ser un padre de familia, involucrado en DI o que simplemente quiere muchísimo aportar a la educación. Estos líderes de equipos apoyan a mantenerse a los miembros de equipos enfocados, pero de ninguna manera ayudan directamente con la solución o a desarrollar en sí la solución a ese desafío que ellos hayan elegido. Lo que hacen es un rol de orientadores y guías y también, evidentemente, de seguridad. Bueno, los equipos eligen su reto favorito. Ya les vamos a presentar los que están para este año, pero normalmente tenemos siempre, o sea, siempre son seis categorías más el de preescolar, por eso hablamos de siete. Y tras semanas después de haber leído el reto y haberlo elegido, van a dedicarse a crear y desarrollar una solución. Así que además de ser Destination Imagination, una educación basada en STEAM o una STEAM-based education es project-based education. Así que podemos trabajar con las dos formas metodológicas a la par. Esto que hacen los chicos lo presentan en una competición nacional por aparte de su evaluación y de su feedback y más que nada de su apreciación. Por eso los miembros del jurado, en este caso no se llaman jurados, sino que se llaman appraisers, que en español serían apreciadores. Y aquellas personas que están de apreciadores van a nominar a quienes van a ser los ganadores de los retos según categoría y según rangos de edades para que puedan pasar a la final, que es una celebración que se hace en Estados Unidos y que en este año 2024, el próximo año 2024, se va a hacer también en Kansas City. Más de 17.000 personas asisten a estas finales globales. Veamos entonces ahora un pequeño video de qué es y cómo se vive una final de Destination Imagination y cómo aporta a la educación. That structure must be made from a limited supply of materials. The team was also asked to present a story that includes at least one musical character. How does it do that? Pre-UDI is all about expanding what we already know and then taking it and shifting it and moving it and creating something completely new. Our program empowers kids to be lifelong learners, adventurers, explorers. It gives them the confidence to take on challenges. We tie into the child's passions, things they're excited about. And so then it becomes normal for them to have fun and at the same time learn these important skills for the future. This is completely kid-driven. No adult interference is allowed and that is incredibly empowering. They love being able to explore themselves and explore different aspects of their own talents or their interests. Well, they're getting their 21st century skills. The collaboration, communication, critical thinking, creative thinking. They need people who are resourceful. They need people who understand the whole concept of problem solving. They don't back away from it. They ask them to move towards it. Children need to be able to learn how to work in a team. They need to be globally aware. We have to operate across cultures, across time zones, across geography. In Destination Imagination, you gain confidence in your own ideas and your ability to think. And then along with that, you get the chance to work collaboratively with other kids your own age. And that sense of unity and teamwork that arises is extraordinary. They're going to learn skills that they can apply in every single aspect of their life. CI is really the one program that just allows me to be creative and allows me to be weird and then embraces that. Children will tell you the Destination Imagination changes their lives. Well, in the video we have seen a final of years ago, and also the comments of volunteers who are involved in Destination Imagination. Que han dado su testimonio al respecto de cómo impactan la educación de sus hijos, de sus alumnos. Y también en sí, cómo Destination Imagination es un programa preparado específicamente para que los chicos aprendan a trabajar en equipo, de manera colaborativa. Que entiendan de qué es trabajar realmente en project-based, no hacer proyectos, sino hacer un project-based learning. Y además integrarlo con un STEAM-based learning, de verdad. Así que habiendo compartido estos testimonios a nivel mundial, también queremos compartir ya, empezar a compartirles. Y que para eso Gaby les va a explicar los cuatro retos que nosotros lanzamos a nivel nacional todos los años. Y un poco yo mencionarles de qué son estos circulitos que ustedes ven acá. Antes de que ella empiece a explicarles obviamente los sneak peeks que se comparten año a año. Porque el reto en sí es algo que tienen que leerlo completamente y que está disponible para quienes adquieren el reto. Así que bueno, vamos a empezar a ver los Team Challenges. Entonces, como les dije hace un momento, independiente de que tengan una materia en la cual se enfoca específicamente, se integra con varias. Y eso ya lo vamos a ir viendo y para quienes ya lo han vivido saben que es así. Entonces, en el primer circulito hablamos de ingeniería. Sí, este es el de ingeniería, el de ciencia, el de tecnología, el de bellas artes, el de improvisación y el de servicio comunitario. Estos son los seis retos que están desde elementary, o sea, desde los siete, ocho años en adelante hasta la universidad. Y tenemos también un reto para preescolar que se llama el Early Child, que es el Rising Stars. Y el Rising Stars también así mismo es específico para ellos, es un reto específico. Así que lo que hacen los equipos es escoger uno. Nosotros, como ya les decía, siempre lanzamos y damos el enfoque al de ciencia, al de tecnología, al de ingeniería y al de fine arts. Eso no quiere decir que si se presenta un equipo de service learning, obviamente también lo vamos a abrir. Lo dejamos evidentemente para que los chicos lo seleccionen, pero le damos el enfoque a estos cuatro primeros que les mencionábamos. Y el de improvisación también. Bienvenidos a aquellos que están también trabajando en los colegios en improvisación. Entonces, cada reto se va a desarrollar por el equipo y estos retos han sido desarrollados por DI, por educadores y expertos en las materias. En Ecuador, la temporada 23-24, como ya les había dicho, se lanzan estos cuatro retos específicos. Así que bueno, ahora sí, Gaby les va a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Bien, muchas gracias, Shami. Voy entonces a compartir pantallas, si me habilitas, por favor. Para poder explicar cada uno de ellos. Igual, hasta eso me adelanto. Recuerden que toda la información que les voy a compartir está disponible en la página web de Destination Imagination.org para que puedan nuevamente leer toda la información. Y como justo mencionó Shami, es este sneak peek de cada uno de ellos. Porque hay información más detallada sobre qué debo de hacer en cada uno de los puntos que vamos a revisar con respecto a los cuatro retos en donde nos enfocamos en esta temporada. Entonces, vamos a empezar por el reto técnico. Como justo les menciono, el objetivo es poder ver en términos generales en qué consiste para luego poder leer a detalle con el que nos sintamos más interesados con respecto a nuestras habilidades. Entonces, el reto técnico impulsa a los estudiantes a completar tareas mediante el uso de la ingeniería, investigación, planificación estratégica y habilidades relacionadas. Nuevamente me detengo aquí solo para traer nuevamente lo que mencionó Shami. El enfoque de este reto es la parte técnica, pero sí o sí está relacionado con otras áreas. Entonces, acción, aventura, desafíos que superar. Mira las luces parpadeando y escucha los timbres y las campanas mientras el equipo da vida a un juego de pinball. Creo que todos tenemos claro cuál es este juego. Pues confecciona tus habilidades de pinball y apunta a la puntuación más alta cuando pruebes el desafío técnico. ¿Qué tienen que hacer? Diseñar y construir un sistema de pinball a través del cual un pinball se mueve e interactúa con tres módulos de máquinas. Mecanismo. Durante la presentación, tienen que mover el pinball a través del sistema durante el mayor tiempo posible. Tienen que además crear y presentar una historia de acción o aventura sobre un héroe que se va en una misión extraordinaria. Y por último, crear y presentar dos elementos de elección del equipo que demuestren sus intereses, habilidades y talentos del equipo. Como justo se dan cuenta, va relacionado a la parte técnica, la creación de mecanismos, como es conocido justo este juego. Más detalles nuevamente cuando ya se lean todo el reto porque a lo mejor pueden todavía tener muchas dudas de qué mecanismos, cuánto va a durar la historia, cuáles son las características del héroe, etc. Al ser Destination Imagination alineado al Project Management, nos dan lineamientos que debemos de cumplir. Entre esos, nos define un presupuesto. Es decir, el valor total de los materiales utilizados no debe de exceder un valor estipulado que va a depender del reto, que puede ser de 150 a 200 dólares americanos. Nuevamente, ya lo verán a detalle cuando se lea el reto. Y la presentación de la solución que van a construir tiene que ser presentada en un máximo de ocho minutos o menos. Este es el tiempo para presentar la solución. Obviamente, en la presentación tiene que demostrarse todos los puntos que mencioné anteriormente y obviamente los detalles que se van a tener que repasar cuando elijan el reto que van a resolver. Vamos a continuar con el siguiente reto, el reto de ingeniería. En este reto de ingeniería, los estudiantes van a explorar y aplicar habilidades y herramientas de ingeniería para diseñar y construir soluciones a aplicaciones específicas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es una bolsa de frijoles. ¿Quién puede predecir hasta dónde volará una bolsa de frijoles o dónde descansará? En el desafío de esta temporada de ingeniería, van a probar su precisión mientras lanzan bolsas de frijoles usando un dispositivo de lanzamiento. Van también a contar una historia sobre lo que sucede cuando las cosas no van exactamente según lo planeado. Para ello, tienen que diseñar y construir un dispositivo modular que se ensamblará y luego se probará en dos configuraciones distintas durante la presentación. Para tener una idea, se lleva el dispositivo dividido y se lo ensambla, se lo junta en el momento de la presentación, como menciona este punto. Tienen que completar las pruebas de lanzamiento para probar hasta dónde y con qué precisión el dispositivo puede lanzar la bolsa de frijoles en cada configuración, es decir, en cada espacio con variables definidas. Tienen que transformar el dispositivo modular de una configuración a otra, es decir, cambiar a través de un mecanismo, como lo desee cada uno de los equipos. Obviamente habrán métodos que se especifican en las reglas que deben de cumplir. Tienen que también, como mencioné, crear y presentar una historia en la que todo vaya según el plan hasta que se produzca un catalizador. Justo recordemos que la historia tiene que contar sobre lo que sucede cuando las cosas no van, no se ejecutan según lo planeado. Por eso va relacionado a esto la historia. Y por último, al igual que el reto anterior, y me adelanto, al igual que todos los retos, tienen que crear y presentar dos elementos que haya elegido el equipo que demuestren sus intereses, habilidades, fortalezas, talentos, áreas de fuerza, etc. Y al igual que el reto anterior, tienen un presupuesto estipulado que va a variar de los 150 dólares a los 200 dólares americanos, y el tiempo de presentación es el mismo, ocho minutos o menos. El tiempo sí es fijo para todos los retos. El presupuesto sí es variable, dependiendo del reto. Como justo nuevamente recalco, el valor exacto lo van a poder revisar cuando lean las bases de cada uno de los retos. Vamos a ver ahora el siguiente reto, que es Fine Art, Bellas Artes. En este reto, los estudiantes van a tener que desarrollar habilidades de actuación y habilidades creativas a través de medios artísticos, artes teatrales, escritura de guiones, y diseños de accesorios o props. El arte tiene el poder de movernos o de tenernos en nuestro camino. En este desafío, en esta temporada, el equipo le dará vida a una obra de arte visual y creará su propia pieza de arte cinética. Entonces, ¿qué obra de arte nos inspira? Por ende, el equipo tiene que crear y presentar una historia inspirada en una obra de arte visual. Tienen que incluir un personaje estático y un personaje dinámico en la historia. Nuevamente, características tanto del personaje estático como el dinámico lo podrán leer en las bases. Tienen que reimaginar la obra de arte visual como arte escénico e incluir el arte reimaginado en la presentación. Asimismo, el tiempo en el que incluyo el arte reimaginado lo van a poder encontrar en las bases. Tienen también que diseñar y crear una pieza de arte cinético que utilicen métodos técnicos para crear el movimiento. Justo como les mencioné hace un momento. El enfoque es la parte creativa, la parte artística, pero se involucra hacer proyectos de Steam otras áreas, en este caso la parte técnica, con respecto a los métodos técnicos para la pieza que va a tener un movimiento. Y por último, crear y presentar dos elementos que demuestren los talentos, habilidades, fortalezas, gustos de los miembros del equipo. Tiene que ser diseñado por los miembros del equipo. Al igual que los otros retos, como les mencioné, y lo recalco para que lo tengamos presente, tiene un presupuesto que va a variar entre los 150 y 200 dólares americanos. Esto sí varía. Y por otro lado, el tiempo de presentación sí es una constante para todos los retos que tiene que ser presentado, incluida el montaje de tanto el escenario o lo que solicita el reto en ocho minutos o menos. Y en ese momento es donde presentan todo lo que han ido desarrollando. Y por último, el otro reto, el reto científico. Este reto combina la curiosidad de la investigación científica con la expresión creativa del arte escénico. Nuevamente, se dan cuenta que el punto central, el punto neutral, es la parte científica, pero va relacionado, va de la mano con la expresión creativa. Un frasco roto, un poco de piedra, los restos del pasado están a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado para qué podrían haberse usado esas cosas? ¿O qué significaban para las personas que las hicieron? ¿Qué misterios arqueológicos se revelarán en la temporada 2023-2024 del desafío científico? Por ende, el equipo tiene que crear y presentar una historia sobre un personaje cuyo descubrimiento de un artefacto conduce a un hallazgo. Tienen que incluir una investigación arqueológica que contribuya al hallazgo. Aquí me detengo solo para dejar claro que el incluir una investigación no significa presentar un informe, sino poderlo incluir, poderlo, poder, sí, poderlo incluir a la historia y que sea significativo en este caso para el hallazgo. Tienen que diseñar y crear una marioneta que represente a un personaje del pasado. La representación de la marioneta van a encontrar cómo se lo puede representar, qué es lo válido, lo inválido en el reto. Y por último, al igual, nuevamente, que todos los retos tienen que crear y presentar dos elementos de elección del equipo, por ende, construido por el equipo que muestre los intereses, habilidades, áreas de fortaleza y talento. Hay que tener presente que cada uno de los retos tiene más detalle con respecto a cada uno de los puntos que yo menciono. Recordemos que estos puntos que he mencionado son en términos generales. Creo y presento una historia. ¿Qué tiene que tener la historia? ¿Cuánto debe de durar? ¿Qué no puedo? ¿Qué sí puedo? ¿En qué tiempo puedo plantear mi historia? Etcétera. Nuevamente recalco toda la información que les hemos mostrado el día de hoy es el Sneak Peek que ya se encuentra pública en la página de Designation Imagination.org. Luego, bueno, aquí me detengo también un poco, ya les mencioné que DI va alineado al Project Management. Es decir, nos va a proporcionar una serie de, una guía, primero, de cómo llevar a cabo el proyecto, la solución, y nos facilita una serie de formularios que nos van a ayudar a planificar todo el proyecto, desde quiénes son los responsables de tal parte, cuáles son los entregables, cuáles son los recursos que disponemos, sea de persona, de tiempo, recursos económicos, que ya como mencioné, hay un presupuesto que no se debe de exceder. Hay formularios que nos proporciona DI que son para planificar el proyecto, y hay que son del equipo, pero hay formularios que también son obligatorios, que sí son obligatorios entregar, que asimismo resumen la solución para poderlo presentar a los appraisers, para que tengan un contexto de lo que el equipo va a presentar. Ok, toda esta parte relacionada al Team Challenge, ya Shami nos mencionó que el equipo tiene que elegir uno de estos. Este Team Challenge forma parte de una fracción de la puntuación total que el equipo va a obtener en el momento de la presentación. Otra parte del reto, es decir, de la experiencia DI, es el Instant Challenge. El Instant Challenge, como su nombre lo dice, un desafío instantáneo, va a permitir que los equipos piensen en ese momento, piensen en producir una solución al desafío que en ese momento se los van a entregar. Este desafío va a tener un tiempo, dependiendo del desafío, para ser resuelto entre cinco y ocho minutos. El desafío instantáneo forma parte de la puntuación global que va a obtener el equipo. Al ser un desafío instantáneo que lo van a conocer el día del torneo, se mantiene confidencial hasta el día del torneo para todos los miembros del equipo e inclusive hasta la final global. ¿Ok? Para que todos tengan presente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que el equipo resuelva un Instant Challenge? De que piensen tengan la habilidad de pensar rápido, de trabajar en equipo, etcétera. ¿Ok? Algo más que les iba a mencionar con respecto al Instant Challenge. Dentro de las bases van a obtener guías para saber cómo prepararse el equipo con respecto al día en el que le toque resolver un Instant Challenge. Como les mencioné, para terminar la parte de la evaluación, los equipos participan en estos dos retos. Es decir, el Team Challenge, el reto del equipo y el Instant Challenge que es el reto instantáneo. ¿Ok? Porque estos dos retos forman parte de la calificación final del equipo. Los equipos van a presentar su solución, su Team Challenge frente a un grupo de evaluadores, de apreciadores, como justo mencionó Shami, que van a apreciar qué es lo que el equipo ha construido durante todo el tiempo de preparación. Pues los appraisers son voluntarios locales que han recibido entrenamiento para que puedan evaluar los retos. Y por último, pues ya como mencioné, los equipos resolverán el Instant Challenge, el cual requiere que se aplique el pensamiento rápido, creativo y crítico. Recordemos nuevamente que el Instant Challenge es otra parte de la experiencia de día. ¿Ok? Y para terminar y como tipo resumen, en conclusión, el equipo tiene que resolver el Instant Challenge que va a conocer el día del torneo, se mantiene confidencial hasta el día del torneo y tiene que presentar uno de los retos que eligió y que ha desarrollado durante todo el tiempo de preparación. ¿Ok? Por poner un ejemplo, el equipo Centro Campus resuelve el Instant Challenge que va a conocer ese día y va a presentar el reto que ha ido resolviendo durante todo su tiempo de preparación. ¿Ok? Bien. Ahora le doy paso a Shami para que nos cuente cuáles son los pasos siguientes. Perfecto. Gracias, Gaby, por esa explicación súper detallada y que evidentemente ya los pone a los chicos como y a los alumnos y a los profesores en contexto de qué es lo que se viene y que se ve muy emocionante sobre todo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando los pasos siguientes en resumen de todo lo que hemos visto es primero, lo primero que hay que hacer es cuando yo quiero ser parte de DI es comprar el ticket number y este está disponible en la página de Destination Imagination que se las dejamos aquí que es www.destinationimagination.org se van al botoncito superior derecho mirándolo así que dice store y de ahí simplemente tienen que poner adquirir el ticket number e ir siguiendo y además que tenemos un video que se los dejamos aquí en el vínculo para que puedan acceder al video de cómo comprar el ticket number aunque es muy sencillo y no se olviden de que tienen que crear una cuenta que es algo sencillo igual como crear cualquier cuenta en cualquier página o sea, es hacer un login y lo siguiente después de ya tener el ticket number es, o en paralelo inclusive es armar el equipo o los equipos dentro de las instituciones o los equipos independientes de 2 a 7 personas siempre basados en el tema de los rangos de edades no se olviden de eso o sea, los equipos siempre hay que conservar los rangos de edades hasta más o menos los 12 años los 15 años etcétera tienen que fijarse también el hasta cuándo tienen que haber cumplido esa edad que también está dentro de las bases y leer y elegir el reto después de haberlos leído todos elegir uno preparar la solución durante todos los meses y el paso final para el tema nacional es presentarse en la nacional que va a ser en enero 2024 y luego como lo importante es el proceso y no el suceso no se olviden que es súper importante que lo que se vive es eso ¿no es verdad? lo que están trabajando desde agosto septiembre octubre noviembre diciembre o aquellos que ya los compran más adelante entre octubre noviembre diciembre el día de la presentación la celebración pero aquellos que sí tienen pasan a la siguiente fase que es ir a la internacional la internacional siempre es a fines de marzo ¿ya? así que eso básicamente y ahora un poco les dejamos también en pantalla nuestras redes para que cualquier duda siempre sepan que pueden acceder primero a nuestro sitio web que es www.centrocampus.com o escribirnos al mail que aquí aparece el whatsapp también nos pueden escribir en este teléfono que aparece en pantalla y nuestro instagram facebook y youtube es arroba centro campus síganos en el canal para que tengan las nuevas notificaciones vamos a cargar los videitos que los videitos que vieron también están cargados los de las finales también hay algunos retos de años anteriores así que nos pueden también seguir y en twitter que ya no es twitter ahora es x es arroba centro sub guión campus ¿ya? así que eso les agradecemos muchísimo por todo el tiempo dedicado a este video y siempre cuentan con nosotros para poderles disipar cualquier duda hasta luego chao Gaby gracias 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 gracias